El gran país de la felicidad Los peruanos al fin nos vamos a abrazar Ven al camino para combatir Ven al camino para construir La estrella alumbra ya, la estrella alumbra ya La estrella alumbra ya nuestro destino El afra es el camino, el afra es el camino El afra es el camino El ciudadano ocupa tu lugar Ven con Armando, nos tenemos que unir Daré la fuerza para gobernar Lograr la paz es el arma del civil Víctor Raúl quedó en mi corazón Aquí está Armando para conducir A este Perú que amó el viejo león A la felicidad que espera el porvenir Ven al camino para combatir Ven al camino para construir La estrella alumbra ya, la estrella alumbra ya La estrella alumbra ya nuestro destino El afra es el camino El afra es el camino La estrella alumbra ya nuestro destino El afra es el camino Por el camino para combatir Que no, el afra es el camino En el camino para島 Deston, ensatanbrado ya que se videó Los popes serán El afra es el camino El afra es el camino